Isla Portillos Isla Calero siempre ha sido de Costa Rica, texto del auto Alexander del 30 de septiembre de 1897 acerca de los límites entre Costa Rica y Nicaragua en Isla Portillos Isla Calero. He hecho personal inspección de este terreno y declaro que la línea inicial de la frontera corre como sigue, a saber su dirección será recta noreste y suroeste a través del banco de arena desde el mar Caribe hasta tocar en las aguas de la laguna de Harbour Head. Ella pasará en su punto más próximo distante, 300 pies del lado noroeste de la cabaña que actualmente se halla en esa vecindad. Al llegar a las aguas de la laguna de Harbour Head, la línea divisoria dará vuelta a la izquierda, o sea hacia el sureste, y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbour hasta llegar al río propio por el primer caño que encuentre. Subiendo este caño y subiendo el río propio, la línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el tratado. En 2010, el mapa oficial nicaragüense reconocía con exactitud los límites fijados en el auto Alexander y el croquis del general E.P. Alexander. El auto Alexander, aceptado por ambos países durante más de un siglo, reconoce sin ninguna duda que Isla Portillos Isla Calero es territorio de Costa Rica. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.